Betty es un gran muñeco que trabaja en el 28 Betty es siempre alegre de payasos de visión Tiene la nariz muy roja y muy ancho el pantalón Betty es mi gran encanto, Betty es un gran primón Betty nos está robando a todos el corazón Los niños, los martines, niños, te queremos mucho El muñeco que trabaja en el 28 Betty es siempre alegre de payasos de visión Tiene la nariz muy roja y muy ancho el pantalón Betty es mi gran encanto, Betty es mi gran primón Betty nos está robando a todos el corazón ¿Cómo te llamas? Permítame el micrófono, mi amor Alejandra Alejandra Alejandrita, ¿Alejandra de qué? A mí es Cortés Oye, mi amor, ¿y en qué jardín de niños estás tú? El jardín de niños es El Pequeño Luchador ¿El Pequeño Luchador? Oye, te voy a enseñar a ver los grandotes luchadores que tenemos aquí Oye, mi vida, ¿y quién te enseñó esa canción? Todos los maestros del kinder Todos los maestros del kinder